Bueno, señalar hay dos aspectos ahí. Hay un flujo que sigue normal, que es la deportación de aquellas personas, incluyendo menores, que son sorprendidos por la patrulla fronteriza al cruzar la frontera. Ese flujo sigue de manera normal transitando. La otra donde hay que hacer un distinción es aquellos menores que están en albergues, en albergues temporales y en los que tiene que determinarse judicialmente su situación, en razón de que el papá o la mamá tienen tiempo allá, la situación no es tan precaria, la situación migratoria de los padres no es tan precaria y entonces ahí tienen que recurrir a los tribunales judiciales para poder determinar si se quedan definitivamente en los Estados Unidos o si son devueltos. Entonces, son dos supuestos diferentes. En lo que se refiere al primero, seguimos nosotros visitando los albergues, tan pronto nos notifica el Instituto Nacional de Inmigración, acudimos para entrevistar a las personas, acudimos para entrevistar qué trato han recibido, si no traen problemas de salud, si no sufrieron algún tipo de agresión. Eso lo seguimos haciendo de manera normal y cotidiana. Hay otro gran número de menores que están en albergues temporales a más largo plazo porque en eso se tiene que decidir a través de un juez su situación. Ahí hasta donde tenemos conocimiento, los albergues luego están en el territorio norteamericano, el consulado mexicano de cada ascripción, de cada circunscripción, está dando seguimiento a través de visitas en los albergues.